...de esta costumbre y cada uno festeja o celebra la Navidad de una forma diferente, distinta, ¿sí? A nosotros otros se comen platos fríos, otros platos calientes, ¿sí? Acostumbran a hacer juegos en algunos lugares, ¿sí? Este es por celebración de la Navidad. Ahora, ¿saben que algo de todos los datos que pude buscar, sinceramente, lo que más me llamó la atención es que si le preguntamos a muchos asiáticos, ¿sí? Japón, China, acerca de la Navidad, ellos te dicen que si festejan la Navidad, si le preguntás qué es, saben o piensan que es algo de una religión cristiana. No saben lo que es, saben que es algo de una religión cristiana. Y su festejo es más bien algo como aparentil, ¿sí? Algo de unión en pareja, de regalarse entre las parejas, ¿sí? Nada que ver a lo que nosotros tenemos acá, ¿no? A lo que creemos nosotros. Entonces, diferencia de creencias acerca del festejo de la Navidad. Tenemos ahí ya más o menos, ¿sabieron? Bueno. Acerca de qué creemos, ¿sí? O qué festejamos en la Navidad. Y la pregunta con la que quisiera empezar es, ¿qué festejamos en la Navidad? Me la pueden hacer para ustedes mismos y responderla, ahí en su mente. ¿Qué festejamos en Navidad? Ahora, podemos saber qué significa, pero ahora en la realidad y en la práctica del día, de Nochebuena, ¿qué festejamos? Una cena en familia, porque le damos prioridad a eso. ¿Se entiende lo que voy? Festejamos que tenemos dinero para poder comprar cohetes y tiramos. ¿Qué festejamos? Esa práctica de tirar a los juegos oficiales, ¿está buena? A algunos les gusta, a otros no. A otros por los perros. Hoy por hoy dicen que los perros, ¿no? Están muy protegiendo a los perros, al respecto. Pero se acostumbra, por lo menos en Argentina, mucho más en Brasil, ¿sí? Acerca de recibir la Navidad con juegos artificiales. ¿Sí? Como algo espectacular, algo que viene. Un festejo de que llegan las 12 y ahora es Navidad. Tenemos juegos artificiales, Argentina y todo de la realidad festejamos. A partir de ahora estamos festejando. Es Navidad. Ahora, ¿qué festejamos? Bueno, quería ver tres cosas las cuales nosotros, como cristianos, debíamos festejar en cuanto a la Navidad. ¿Sí? Vamos a buscar en nuestras Biblias, Mateo. Perdón. Le adelantó. Lucas capítulo 3. ¿Sí? Y otra vez, perdón. Lucas capítulo 2. 29. Vamos a empezar a leer el versículo 25, mejor. Miguel, ¿me desplazas un poco más del culo? Vamos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y teadoso, esperaba la constelación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no verían a muerte antes que viese algún pie del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él, conforme al ritmo de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, el Señor le acusieron en paz, conforme a tu palabra, porque han visto en pocos su salvación, la cual han preparado el presenso de todos los pueblos. ¿Sí? Sí. Luz para la revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Hasta ahí. Este es el último. Bien. Entonces acá vemos un personaje que se llama ¿cómo? ¿Sí? Dice el versículo 25, Simeón. Un personaje que estaba esperando ¿qué cosa? Vamos, vamos. Versículo 5. Leámoslo. Que estaba esperando. Dice la consolación de Israel. Y el Espíritu estaba con él. Versículo 26. Y el que había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes de que hubiese el ungido del Señor. ¿Quién era el Espíritu del Señor? Jesús. ¿Sí? Entonces, una persona devota a Dios, una persona religiosa, una persona que realmente confiaba, entre paréntesis, era judío. ¿Sí? Había judíos que estaban esperando al Mesías. ¿Sí? Y él estaba esperando al Mesías. Y el Señor le había dicho por el Espíritu que no iba a haber la muerte antes de que él muriera. ¿Sí? Ahora, imagínense, este hombre avanzando en edad, creciendo, siendo ya mayor, y no veía al Mesías. ¿Sí? Y avanzaba a su edad y no veía al Mesías. ¿Sí? Pero llega un momento de su vida donde el, movido por el Espíritu, dice, va al templo, ¿y qué hacen? Y cuando los padres del niño le trajeron al templo, para ser conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Guau, guau, qué gran festejo que habría en el corazón de esta persona. Alegría, ¿no? Un desborde total. Toda su vida esperando por este momento. ¿Cuál momento? Ver a Cristo. Ver a Jesús. Toda su vida esperando por este momento. Se lo había prometido. Y llega el momento con una gran alegría. Dice, Señor, ya me podés pedir el pasto. Ya estoy. Ya estoy listo, me podés llevar. De gran alegría. Ver a Jesús. La promesa que le había dicho. Dice, conforme a tu palabra, versículo 30, porque has visto mis ojos, tu salvación, por cuanto has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para la revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo israelí. Una promesa para Simeón y una gran alegría cuando él pudo ver, cumplir esa promesa. Pudo tener en sus brazos a Jesús. Un gran festejo de alegría. Ahora, ¿saben qué podemos festejar nosotros en Navidad? El cumplimiento de las promesas. A lo largo de todo el Antiguo Testamento hubo muchas promesas acerca de Jesús. Y podemos festejar que en Jesús, en el nacimiento, en la Navidad, se cumplieron todas esas promesas. Vamos a ver algunas. Mateo, capítulo 1. ¿Alguien que me pueda buscar? Miqueas, capítulo 2, versículo 2. Capítulo 5, versículo 2. Y Isaías, capítulo 7, versículo 14. Acá los chicos del Clubílico que son más altos, vamos. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Y Isaías, capítulo 7, versículo 14. Ahora se los voy a pedir. Bien. Mateo, capítulo 1, versículo 18. Dice, El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen. O sea, yo que había concebido del Espíritu, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Versículo 20. Y pensando él, en esto, ve aquí, un ángel del Señor, le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, versículo 21, Y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, diciendo, versículo 23, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel, que traducido es, Dios por nosotros. Bien. Para que se cumpliese lo escrito, lo dicho, una profecía, dicha hace muchos años atrás, eso está en Isaías, capítulo 7, versículo 14. ¿Quién lo tiene? El Señor mismo dará señal, una virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo y va a llamar a su nombre Emanuel, tal cual lo que está pasando en este momento, en la Navidad. La promesa se hizo, se cumplió, se hizo real. Lo que había prometido Dios hace mucho, en este momento se está haciendo real. No es momento, no es oportunidad de festejar, de celebrar que lo que Dios dice, un día se va a cumplir, que lo que Dios dijo, se cumplió. Bueno, ahora, hay otra, sigamos leyendo, capítulo 2, de Mateo. Vamos a ir directamente al versículo, capítulo 2, versículo 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, tú Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que aposentará a mi pueblo de Israel. Miqueas 2, 5-12. ¿Tienes? Pero tú Belén de Judea, la más pequeña de la familia de Judá, se tiene que saber que será señor de Israel. Y sus habilidades son desde el principio, desde los días de la Tierra. Muy bien. Una gran profecía, ¿no? Miqueas, capítulo 5, versículo 2. ¿Saben cuántos años atrás se había escrito? 700 años atrás. Ahora, no solo es una gran profecía porque decía que iba a venir el Salvador, sino que también es una gran profecía porque da el lugar donde iba a nacer. Ahora, ¿cómo dice que es Belén? Grande, enorme. La más grande de todas las ciudades. Tengo una posibilidad enorme que nazca, si lo digo. No, la más pequeña. Una gran, pequeña ciudad. Claro, si yo digo que un Daniel va a nacer en Buenos Aires, capaz que le pego, ¿no? Pero, ¿qué posibilidad es que se diga un, no sé, nombre raro, un ángel en Úrligan? No sé. Las posibilidades se acotan, ¿no? ¿Y cuánto más, si lo digo 700 años antes de lo que pase? Una gran profecía. 700 años antes. Una pequeña ciudad, Belén. La profecía fue y es cumplida. Y así como cada una de las profecías que se dijeron acerca del Señor Jesús. Ahora, ¿es razón para este techo? Díganlo ustedes. ¿Es razón para este techo, sí o no? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque es una garantía para las promesas que yo tengo. Claro que tenemos que festejar. ¿Y qué promesas tenemos nosotros? A ver. Díganme. ¿De qué promesas te estás aferrando? ¿De qué promesas te estás agarrando? A ver. Porque el celebrar la Navidad es una garantía de que si Dios te lo prometió, Él te lo va a dar. Él lo va a conceder. ¿Sí? ¿Qué dice ahí el hecho? Cuando lo ve a partir. ¿Así como se fue? Él va a volver. Una gran promesa, ¿verdad? Y amén. Porque Él un día va a volver. Y si festejamos la Navidad, festejamos que las profecías se cumplieron en la Navidad, pongámonos alegres y festejemos, porque Él un día va a volver. Él va a cumplir su palabra. ¿Cómo no va a ser razón de festejo? ¿Cómo no va a ser razón de alegría? Cuando el mundo tira cohetes y tira cohetes y festeja y sale y es una gran cena, ¿quién sabe por qué? Nosotros podemos hacerlo porque sus promesas son reales. Nosotros podemos festejar y tirar fuegos artificiales porque lo que Él me prometió un día va a ser real. Y si Él me dijo que yo voy a estar en el cielo con Él, así va a ser. ¿Cómo no vamos a estar contentos? ¿Cómo no vamos a tener alegría en nuestro corazón? Unas grandes oportunidades este momento. La alegría, la Navidad. Pero no solamente porque podemos recordar sus promesas, sino también la otra, vamos a Hechos, perdón, Hebreos. Hebreos capítulo 10. Es un gran pasaje, podríamos hacer todo el mensaje de este pasaje, pero vamos a mencionarlo, vamos a tratar de hacer cortos. Hebreos capítulo 10. Si quieren, les gusta investigar, sentirse atrapados por la historia, por los detalles, lean Hebreos. Cada detalle del escritor no se les escapa nada. Cada frase que tira es como para estudiarla, profundizar y saber por qué está diciendo esto. Pero tiene mucho contenido. El capítulo 10, vamos a leerlo un poquito para que lo podamos entender. Dice el capítulo 10, 1. Emi, nada más para la lectura. Dice el capítulo 10, 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes y negreos, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por algún sacrificio que se presenta, efectivamente, cada año, va a ser perfecto a lo que se hace. De otra manera, porque se salía a neceserse, por lo que se tributa en este culto, y Dios una vez, no tendría que ser más consciente de que lo que se hace. Dice el capítulo 10, 1. Como en el rojo de los libros del escritorio. Hasta ahí. ¿Pueden seguir? Sí, me chico más. Sí, por favor. Muy bien, gracias, Emi. En este pasaje, el escritor dice algo acerca de la ley, y que las tradiciones y los ritos, los sacrificios que hacían en la ley, no podían nunca limpiar y quitar el pecado. ¿Sí? Vamos siguiendo hasta ahí. Bien, versículo 3, dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar el pecado. ¿Vieron esa palabra, no? No puede, ¿qué cosa? Quitar el pecado. Ahora, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice. Y la pregunta es, ¿quién dice esto? Entrando en el mundo, dice. Jesús. ¿Sí? Está hablando de Jesús. Jesús, entrando en el mundo, dice. Sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste, cuerpo. ¡Guau! Porque él dice, no quisiste sacrificio, ofrenda, ¿sí? Pero, ¿qué preparaste? Mi cuerpo. Ya, cuando entró al mundo diciendo, este es mi cuerpo, va a ser el sacrificio, va a ser la ofrenda. No preparaste el sacrificio, preparaste mi cuerpo. Bien. ¿Cuándo preparó el cuerpo de Cristo? ¿El del Hijo de Dios? ¿Cuándo preparó y fue preparado? ¿Cuándo nació? ¿Él existía antes? Sí. Antes de Benel existía. ¿Pero le preparó cuerpo en cuándo? Cuando nació, en la Navidad. ¿Sí? Bien. Sigue diciendo. Entonces dije, he aquí, que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y esa palabra me encantó. Porque dice, él dijo, he aquí, vengo. Sabía que el sacrificio, la ofrenda, él va a ser su propio cuerpo. Pero dijo, he aquí, vengo. La disposición de Cristo, a venir con nosotros. ¿Cómo no podemos celebrar eso? Cristo tenía en su corazón, Benel, para dar su vida a nosotros. Ahora dice el 8. Y diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación, por el pecado no te hiciste, ni te agradaron. Las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y quita primero, lo primero para establecer lo último. He aquí, vengo. Sabiendo Cristo que iba a ser su cuerpo el que iba a hacer sacrificado, el que iba a hacer ofrenda para Dios. ¿Sí? Él dijo, yo voy a él. La disposición que Cristo tuvo desde la eternidad. A venir a una cruz. A venir a nacer como... Y este pasaje, esa reflexión me llevó al pasaje de Filipenses. Filipenses. Es un pasaje muy conocido, podríamos estar rato largo hablando acerca de él. Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Haya pues en vosotros es de sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, dicho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombres, de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La disposición que él tuvo. ¿Cómo no vamos a festejar y celebrar? Que hace un poco más de dos mil años atrás, esa disposición se hizo real. Cada uno de nosotros podemos decir hoy, ¿quién está dispuesto a venir a trabajar? Acá en iglesia está el día. Todos pueden levantar la mano. Pero se va a ser real cuando ustedes vengan a trabajar. ¿Sí? Ahora él podría estar en una posibilidad que nunca se va a dar, o nunca se dio. De que él le hubiese dicho, yo estoy dispuesto a ir por eso, por las personas. Pero que nunca venga en realidad. Pero en el nacimiento de Cristo, esa disposición de su corazón se hizo real. Ahora, ¿qué implica que él quiera venir? Mirá, dice, el cual siendo en forma de Dios. Ahora, no es que está a la par nuestra, ¿sí? Él no tenía necesidad de hacerlo con nosotros. Ahora, él quiso hacerlo. Estaba en su corazón hacerlo con nosotros. El cual siendo en forma de Dios, no estimó, ¿sí? El ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no le importó dejar de ser, no dejó de ser, perdón, despojarse de sus dones o talentos o habilidades como Dios, y dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿sí? Como vos y yo, envasando a una persona o conteniéndolo dentro de un tupper, dentro de un envase, ¿sí? Que tiene forma de cuerpo. Es, para nuestra capacidad, creo, por lo menos para la mía, intelectual es difícil comprender cómo el Eterno Dios puede estar dentro de una persona, dentro de un envase. Pero lo hizo así, con limitaciones de hombres, como las mías y las tuyas. Él decidió limitarse a eso. Y aún, rebajándose, humillándose, hasta un Dios eterno, poderoso, con cada una de sus cualidades, en el formato, en el envase del hombre, aún así se humilló, siendo una persona, siendo un hombre. A una muerte que fue una de las muertes más humillantes. La muerte de cruz. ¿Saben quiénes eran colgados ahí en la cruz? ¿Quiénes? Los ladrones, los asesinos. Él no había hecho nada de eso. Pero sin embargo, aquel que veía ahí, no veía lo que pasó, solo veía a un asesino, un ladrón, que se humilló con nosotros. Ser colgados en esa cruz. ¿Cómo uno de ellos? Con un asesino, un ladrón. ¿Cómo no festejar la disposición que Él tuvo y el amor que nos tuvo para con nosotros? Que un día, como el de hoy, puede ser 25 de diciembre o no, pero sí recordar, que un día Él, la decisión que Él tenía en su corazón de venir a salvarnos, Él hizo reato. Él quiso salvarlo. Ahora, hay otro versículo que quería compartir con ustedes. Mateo, capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un Hijo y llamará a su nombre Jesús. Porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Y llamará a su nombre Jesús. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer Él? Va a salvar al pueblo de sus pecados. ¿Saben qué? nuestra imposibilidad de llegar a Dios es tan grande? No había forma. No, por más que quisiéramos esforzarnos y todas las tradiciones judías lo demuestran. Lo demuestran. Lo demuestran. Que no hay rito ni acción que el hombre pueda hacer. Que nos pueda quitar y iniciar nuestros pecados. bien lo decía en Hebreos, ¿no? Que ni los machos cabridos ni el sacrificio de... nada. nada había en este mundo que podía hacer que nosotros pudiéramos salirte. Ahora, acá en el versículo 21 dice y llamará a su nombre Jesús. Él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Saben cómo le puse yo acá? ¿Qué festejamos la Navidad? Festejamos que nuestra salvación tiene un nombre. ¿Cuál es? Jesús. Nuestra salvación tiene un nombre y es Jesús. Porque en ningún otro hay que... salvación. Ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ¿qué? Ser salvos. Solo en el nombre de Jesús podemos ser salvos. Solo a través de Él podemos ser salvos. Ahora, ¿cómo no celebrar? Es una Navidad de que a través de Jesús solamente podemos ser salvos. y le voy a pedir que pueda levantar la mano a aquel que un día dijo yo soy salvo en el nombre de Jesús. ¿Quién es salvo en el nombre de Jesús? A ver. Amén. ¿Cómo no estar alegre? ¿Cómo no regocijarnos? De que hace dos mil años atrás esto se hizo real. No era solamente una promesa, no era solamente un sentimiento y un deseo en el corazón de Jesús sino que se hizo real y ahora tiene nombre. Es Jesús. La salvación de los hombres. Ante lo imposible. No podíamos llegar a Dios. Pero hoy nuestra salvación tiene nombre. Es Jesús. Y hay algo que que me impacta. Volviendo un poquito al punto anterior que me tiró para tomar. Romano capítulo 8. Bien. Perdón por la depredicidad. Romano 5. 8. Dice el versículo 7 Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para por nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. En el punto de recién en el anterior decíamos como un Dios tan poderoso puede humillarse a ponerse en un envase de hombre. Pero cuánto más si por esa persona a la cual se tiene que humillar no se lo merece. ¿No? Cuánto más. Ninguno de nosotros ni vos ni vos ni yo merecimos jamás la salvación. Ni la merecemos ni la vamos a poder merecer. Ahora Él dice más Dios muestra su amor. Aún nosotros estando embarrados en pecado. zapados y ahogados por el pecado sin ninguna posibilidad de querernos sacar a Dios. Sin embargo Él nos amó tanto que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga la vida eterna. ¿Cómo no tener en esta Navidad que festejar? ¿Cómo no celebrar? Y cuando los demás tiran juegos artificiales y festejan ¿Quién sabe qué? Nosotros podemos festejar y celebrar que nuestra salvación tiene un nombre ese nombre es Jesús. Podemos festejar que en el corazón de Cristo estaba desde la eternidad venida a dar su vida por nosotros aunque no nunca lo merecimos pero también podemos festejar y celebrar que todas sus promesas se cumplieron en la Navidad. Eso nos da una garantía nos da una seguridad nos da una esperanza que todas las promesas que tenemos se van a cumplir. Y así como le vieron ir un día un día oiga tocada por nosotros vamos a orar. Dios te damos gracias por Cristo por Jesús porque en Él nosotros pudimos encontrar Señor la salvación en Él nosotros podemos tener el perdón de pecados por su sangre gracias por su disposición a venían sacrificados por nosotros no no merecemos Señor nada de lo que Él hace con nosotros lo que hizo en la cruz Dios y te agradecemos porque Tú eres fiel a cumplir Tus promesas lo podemos ver en cada hecho de la Navidad y queremos también afirmarnos y en las promesas que Tú tienes para con nosotros también Dios queremos pedirte para que Tú nos puedas dar oportunidades de transmitir este mensaje en esta fecha donde las personas hablan de la Navidad sin conocer te lo pedimos en nombre de Cristo Amén Amén